La reforma a la ley de estabilidad energética es una más de las decenas de reformas que este y otros gobiernos han hecho para proteger a la distribuidora de energía. Es una historia de 19 años de infamia contra los usuarios, dijo Ruxelma Herrera. Esta reforma es una más de las decenas de reformas que este y otros gobiernos han hecho para proteger a la distribuidora de energía. Esta es la historia de 19 años de infamia contra los usuarios. Esta reforma lo que te dice es, ahora vamos a ponerle mérito ejecutivo a la factura, para que con dos días demora ya ellos tienen razones para embargarte, para perseguirte, para robarte la gallina, la vaca, la casa, embargarte el salario, lo que sea. Pero además está distorsionando el sentido de lo que dice el artículo 105 de la Constitución, que obliga al Estado, donde está el gobierno y está la Asamblea Nacional, a proteger a la población, a los usuarios. Y en vez de protegerlo, los están castigando, poniéndose del lado de la empresa, como cobradores de la empresa. Y ahí te obliga al Estado a proteger la calidad de los servicios. Nosotros deberíamos de estar todos demandando a la distribuidora de energía por la mala calidad de la energía, por la sobrefacturación, por los cobros indebidos. Y porque hay miles y miles de ciudadanos metiendo reclamos que no te los contestan y que tienen un procedimiento burocrático. La iniciativa propone sancionar al que instale por su cuenta o mediante terceros conexiones que eviten que la energía consumida pase a través del dispositivo de mediación. Herrera dijo que el planteamiento del gobierno está distorsionando el sentido de lo que dice el artículo 105 de la Constitución Política, que obliga al Estado a proteger a la población. Mira, yo creo que siempre ha habido en el gobierno gente que está manejando los intereses económicos del sector energético. Vos ves a los dirigentes del sector empresarial comiendo en el mismo plato siempre cuando se trata del sector de la energía. Hay una serie de circunstancias además con esta crisis que agravan la economía familiar, pero además nunca van a perseguir a los grandes. Siempre van a perseguir a los pequeños empresarios, a los pobladores, a los usuarios. En el 2006 se planteó un juicio contra esta empresa por falta de cumplimiento del contrato, por no invertir, por no darle mantenimiento. ¿Qué ley, qué artículo nos va a dar a nosotros en la Constitución el derecho a que presente esta empresa todo el fraude que nos ha estado haciendo, la falta de inversión y además de eso la estafa consecutiva? Lo que necesitamos es que esa empresa desaparezca de este país, no que realmente nos quieran ahora perseguir a los usuarios por una mora, cuando realmente toda la sanción a la sustracción ilegal de energía está en el Código Penal. Noticias 12 Armando Amaya